Música Si hay algo extraño Y no hay nada que hacer Y no hay nada que sentir bien Música 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 En el centro de Pobo Bueno, bienvenidos a un nuevo video más De esta guía del Ghostbuster de video game Vamos a continuar por justo donde lo dejamos En el mismo punto Podéis ver, acabo de disparar para ver Si estamos yendo bien Y, estamos en un video más Así que, vamos a seguir avanzando Recordad que hemos llegado al museo Y la cosa se ha liado bastante Así que, vamos allá Nada más a empezar el vídeo ya tengo un objeto aquí presente Mira ahí Aquí tenéis la historia de este objeto Si la queréis leer, bien Si no, pues también Y continuamos Aquí tenemos todas las mejores posibles hechas Eso es muy bien, eso es excelentísimo Y vamos a avanzar Esto ya lo hemos analizado en el anterior vídeo Otro objeto Feo lo he perdido Aquí tenéis Sencillo, como dices Esto se levantará, me lo he puesto, míralo ¿Se ha notado un huevo que se me va a mover? Nos alejamos No queremos tampoco que nos den una paliza, ¿no? A ver Poco a poco El rey de este juego es que No podemos ir a saco Tenemos que ir poco a poco Bueno, en realidad todos los juegos es así Si vas a saco Es muy raro que te lo pases Es que Se le nota un huevo que se van a mover a levantar ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que estamos jugando ¡Vamos! 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 ¡Benverine! ¡Vamos! Voy a tener que mirar por ti. Como habéis visto, todos los compañeros ya están usando los más armas que nosotros. ¿Elisa? ¿Dónde fue ese ghost? No lo viste, pero solo vino aquí. Debería volver al Exhibit del mundo del Gozer. ¿Eso es nuestro cue? ¡Muy bien! ¡Qué sueño! ¿Qué? 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 ¿Qué es? No es una rica, mira. Dejate. ¡Surelائme! ¡Surel妈! Ahora llama mi nombre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No deje de escapar con ella! ¡Suscríbete con Slime! ¡Toma, mocos positivos! ¡Toma! ¡Mocos de energía positiva! Por favor, salga a la señora de aquí antes de que se acerque a la otra vez. ¡Dale en caña! ¡Dale en caña! ¡Dale en caña! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién no le gustaría tener esa superpuedad? ¡Suscríbete! 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 ¿Te deseas decirme por qué mi biblioteca, museo y la parada están todos subiendo el toalete? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los Ghostbusters son nada solo artísticos escambios decididos para poner una luz negativa en ti y la ciudad! ¡Suscríbete! ¡Y oscararé a más dinero! ¡Hola Peck! ¡Suscríbete! 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 ¡Mr. Mayor! Un enorme evento está en el horizonte. Algo en el muñejo que ha causado una ocurrencia psíquica. Unos mecanismos que no sabemos la naturaleza de. ¡No! ¡Suscríbete! Pero es alimentando una energía enorme a alguien. Algo que está ahora en el proceso de romperar las paredes entre nuestro mundo y otro. Este otro mundo está cruzando a través de nuestro. Empezó con pequeños gatos y monstruos animados. Ahora se está más grande. No sabemos exactamente qué va a pasar. Pero solo hay espacio para una ciudad en esta dimensión. Dos mundos físicos no pueden existir en el mismo espacio. Eso es solo la física de partículas de partículas. Tenemos una visión del otro mundo, Jock. No es muy bonito. Es como la Brooklyn y la Bronx. Pero no hay problema. Un blanco de toda la ciudad se cae en un abismo de la quinta dimensión. Cucreces, el tamaño de polo ponios. ¡Suscríbete! ¿Cómo te gustaría que el disco vuelva más grande que nunca? Lo entiendo. Estamos en problemas. ¿Entonces, qué debería hacer? Necesitamos preparar la ciudad para el trabajo. La ciudad es mi responsabilidad, no la tuya. Ahora, hazte tu trabajo y repite esa cosa. Un hombre que el alcalde... Escucha un poco, porque es que el otro... Ese es el otro... Bueno, el otro fue poseído. Ojo, que el otro fue poseído. Y aún así sigue sin creer el rollo de los fantasmas. Cuando le poseyó uno directamente. Me faltaba ahora. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si. El otro es. La gente, si. Si, si. ¿Se ha dado una buena oportunidad? ¿Listo? ¿No? ¿Lo haré sin mí? No, tranquilo, no te preocupes. Ay, Dios. Veamos. A ver en qué lío nos vamos a meter esta vez. Ya me lo estoy imaginando, yo seguro. Bueno, entonces no tenemos que cazar todavía al presidente ese. ¿El presidente ese? Hombre. Venga, Alan, no me dejes ir por ahí. No, no me dejes ir por ahí. Morlocks would hate this kind of ornamentation. I don't recognize the alloy fabrication. This way, with me. So, no steam, no warlocks, but plenty of ghosts. Y justo sobre eso, hay más consistente y acelerado de PKE que he visto. Pero este no es el punto de origen. Este es solo un conductor. El presidente fue de esa parte. Está corriendo a este túnel. Veamos lo que está aquí. ¿Se siente raro aquí para ustedes? Como, familiarmente raro? Bueno, sabíamos cuál es la manera de ir por un tiempo, por lo menos. Tiene que haber otro camino alrededor de esto. La pared lleva a esta cera de la pared. ¿Qué es el aparato opuesto? ¿Y no puedes ver eso? Hay una puerta. Los negros han debilitado la pared. Eso es maldito. ¿Qué tenías contra esa puerta? ¿Qué? Si no dice nada. Los nuevos cadetes, bien. Eh, hasta ahora, no es demasiado maldito. Pero también ustedes son muy pocos. Si, se ve claramente que está brillando. El colidador de Mison es extremadamente preciso y da mucho daño. Pero toma un tiempo para rechargar. El pulso de desplazamiento dispera un golpe rápido de partículas de Mison. Puedes fire a cada uno independientemente. Ellos trabajan bien. Pero también puedes usarlos en tandem. Puedes pintar un target usando el colidador de Mison. Después de que hayas adquirido el target, todas las expulsiones del pulso de desplazamiento van a entrar en ese target. ¡Wow! Ya tenemos unos ornamentos. ¡Wow! ¡Hola! Y por lo tanto, con esto también tenemos nuevas mejoras. Ahí está. A ver. Hay que ser más grande o algo así. No entiendo. Esto es lo que vaya más rápido. Pues vamos a... Vamos a... A aumentar el daño. Venga. Bueno. Aquí los dedos para que lo leáis. O sea, te puedes quedar estéril si utilizas mucho este aparato Y este va a ser el elemento de la alcance de disparo Vale Pues nada, vale Ya hemos comprado algunas mejores interesantes Pues si, dispara mucho más rápido Esto aumenta el daño Y esto aumenta que puede disparar varias Más rápido Pues vale Claro no, si es por aquí Nada, vamos a ver lo que hay por allá Está clarísimo que gira allí Se ve claramente Para aquí ni nada Pues vamos para allá ¿Está como a María o a la naranja? Madre mía, a ver Oh, Dios Oh, Dios Tanto mucho Oh, parece que es mucho porque es vivo. La columna, está fluyendo hacia arriba. Si ves un gran ojo blanco ahí, pontele con algo. No hay ojo blanco, Ray. Tal vez ya se ha ido ahí. Bueno, eso no suena bien. Porque los fantasmas son muy fuerte con los mocos negros, así que... Hola, presidente. ¿Estás listo para obtener lo que te viene? Creo que sí, que está listo. ¡Suscríbete como una felicitación de clase I! ¡Y no toleramos en nuestra jurisdicción! ¡Lle! ¡Tiene que tener un lugar malo en algún lugar! ¡Venga,�eta! ¡Venga, Candela! ¿Qué? ¿Qué es esto? Es sería una afiliación caustica treceguno, ¿Pero qué? ¡¿Qué son estos bichos?! Dominante Alimeña de clase 6, Corpóreo... Alcance veneno... Reptante venenoso Pero parece que están hechos de... ¿Moscos? ¿Están hechos de mocos negros estos tíos? Vamos a cerrar el portal Si, ¿Están hechos de mocos negros entonces? ¿Están hechos de mocos negros entonces? ¿Qué mal rollo? Cambiamos a rollo ¡Toma, tranquila! ¡Ufre cabroncete! ¡Toma! Lo sé, lo sé, se notaba que ese era el punto débil No me lo tienes que decir ¡Toma, toma, metralleta! Esto es como una especie de metralladora super potente ¿What? ¿Demonio de...? ¿Demonio de los mocos negros? ¿Subirás a los mocos? ¿Estás a los mocos? ¿Estás en la rueda? ¿Sorta para? ¿Demonios? ¿En qué ruedas? ¿Estás a los mocos? ¿En qué ruedas, estábamos? ¿Por qué los mocos negros son peligrosos? Disgustivo, pero no entero sin sentido. Bueno, al menos son débiles contra los mocos, sobre todo porque no estemos completamente mejorados. Creo que estarás bien. No mucho más. ¡Támonos! ¡Vamos al parque! ¡Toma, poder moco positivo! Los voy a llamar hacia el partido ahora, los mocos verdes, mocos positivos. ¿Cómo? ¡Míralo ahí! ¡Dale fuego! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Toma! ¡Rasta! ¡Hikon! ¡Vamos, Hikon! ¡Levántate! ¡Toma! ¡Te crees tú que te vas a escapar! ¡Más! ¡Toma! ¡Más! ¡Se Copen! ¡Toma! ¡Más! 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 ¡Slamo nueve! ¡Más! ¡Más! Llego, lo conseguimos. ¿Dónde está? Ahí está. ¡Toma! ¿Dónde está Ray? ¡Ray espera que me ayudas te! ¡Me han conseguido! ¡Verdos, los mocos verdes! ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Fantasma de mocos negros! ¿Fantasma? ¿Dónde estás? Fantasma, fantasma, fantasma De mocos negros Levitador de mocos negros que hace 5 Ya sí, estamos empezando a que los monstruos Vale, también hay bichos de mocos negros y son los malos malos 5 diferencias de otro fantasma Un momento O sea, no son habitantes de naturaleza fantasmundo O sea, son algún otro bicho raro De entender ¿Qué podemos hacer? A ver, vamos a mejorar otra vez Acededor de cloche mesónico Que hace aumento de la cadencia de disparo del acelerón mesónico Aumento de daño Vamos a aumentar el daño Ok Ok Os dejo así Se ha mostrado que no es Alconcelotis No lo se le da Entiendo O sea, nada, este bicho, debilidad, mocos negros Dudo también que se pueda capturar porque no parece un fantasma natural, que lo pone en la descripción Si no parece ser más un bicho creado artificialmente Si, vale, no se puede capturar, es un bicho creado artificialmente Toma ¡Vamos! ¡Muy bien! Eso es como se ha hecho Destruimos, destruimos al presidente Debería haber cerrado a estos gangsters frutuosos por siempre cuando tenía la oportunidad ¿Sabes? Voy a poner un fin a esta maldición ahora, ahora, ahora ¡Pesado! ¡Pesado! ¡Pesadito! 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 Yo creo que Egon vio algo en este tío, yo creo que este tío al final va a ser uno de los malos o algo Me lo ha puesto Pero es que este tío está desde la primera película donde tocando las narices Es que lo he oído en serio No sé si viste la primera película pero si la viste seguramente me entiendes lo que estoy diciendo Que es un toque a narices Y creo que en la segunda película también estuvo él Tocando las narices Si no recuerdo mal O era otro No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Un poco de ruta Como de siempre, entrené la carga Nosotros somos pullos, héroes Pech va a sacar nuestra licencia Y se real, Ray, son las vacías. Nadie en esta ciudad va a estar alrededor para poner la licencia hasta el domingo. Tenemos el todo el weekend para parar esta calamidad y probablemente una vez más o menos de otros para salvar la ciudad. Tenemos un weekend de cuatro días. Tenemos tiempo para nosotros mismos. Doctor Vinkman, si empiezan a evacuar a Manhattan, no voy a entrar en el domingo. El exodus catastrófico de la ciudad no cuenta como un vacío flotado. Lo sé, lo miré. ¿Es cosa mía o ahí hay una telaraña en el rollo de la pizza? Yo creo que esa pizza ya no está en muy buen estado para hacer... Bueno, a ver si encontramos los objetos nuevos. Veamos... No aparece por aquí ningún objeto nuevo, veamos. Ah, mira, aquí hay un objeto nuevo. Tenemos uno. No aparece... Yo no encuentro más objetos. Este garón dudo que sea nuevo. Y no se puede subir para allá arriba. Falta unos objetos, ¿no? A ver el sillón... Ahí está la cabeza. Voy a respirar aquí. Voy a coger un poco de agüita. Vamos a darle el aparatito. Vamos a darle el aparatito. Vamos a darle el aparatito. Si, la acción es muy grande. Esa acción de la ciudad no ayuda a necesitar la atención. Ahí está, vamos al ayuntamiento. Buen dicho, bien dicho. Pero, ¿y dónde está? Faltan algunas cosas. ¿Dónde estará? Estoy buscando el... ...el rifle. Sí. Sí. Adiós. Soy Viggo, el destructor. Viggo, el destructor. Los sueños de la frontera llamaron a ti. Vamos a ver qué está pasando aquí. Vamos a ver la situación. Vamos a ver. Un guía. Perfecto. No es una constelación. Es una mandala. No puedo creer que nunca lo había visto antes. Ok. Vamos a ver que hay alguien aquí no sabe dónde es una mandala. La mandala es como un labyrinth espiritual. Y este parece como un sistema de espiral que envía a cada nodo sucesivo a través de la línea hasta llegar a un punto de culminación. Antes de morir, Shandor debería haber establecido algún mecanismo en lugar, similar a la antena en Dana. Sabes, creo que tienes que hacer eso claro. Entonces, este es el guzmo que debería enviar energía a la forma destructora? Eso es... eso es correcto, Peter! Uh-huh. Bueno, Dr. Bankman. Bueno, tengo que obtenerlo eventualmente, ¿no? No, 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 no... Bueno, lo siento. Vale, no estoy solo pensando. Es posible que los gantes sean incertados en el sistema, los que pueden saber que es el poder de volver y tener más fuerte hasta llegar al final y luego... Mira, el primer portal, el museo, el segundo, el museo, y el tercero, el Sedgwick. Y ese es el primer portal que tiene que ser justo aquí. ¿El medio del río Hudson? Bueno, según la mandala, sí. Puede necesitar un poco de alteración. No lo sé, hay muchos cuerpos en ese río. Puede ser un gato. Pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué hice? Estabas en el museo y en el Sedgwick. Tal vez estés algún tipo de catálico, en accidentemente estableciendo las cosas en motion. ¿Estás diciendo que es mi culpa? ¡Estás sincronizado! Lo que Egon quería decir, era que tienes algún tipo de conexión con esto, y vamos a volver al Sedgwick y descubrir qué. ¿No es cierto? Eso es cierto, Peter. Alyssa, tienes que tener un momento en el restaurante. Cuando estuve fuera de una sala, 12.21, Cuando es un copio pero no hay que ir. Entonces, la regla de un restaurante... Seguimos hasta... Y un alto... En el aire... ...de una rufe... ...también... ...de una rufe de desaclaridad... ...de una rufe de desaclaridad, ...y tal vez vio a la rufe de desaclaridad... ...y tal vez... ...y tal vez era tan... ...gras... ...y tal vez... Buena idea, nos encontremos en el hotel cuando estés listo. Yo sigo pensando que este tío del Penk es uno de los bichos estos, me lo ha puesto. Es que me viene al rollo de que lo es. Wow, si este lugar fuera más muerto, necesitamos un coronario. Egon era un coronario licenciado. No es mentira. Es solo un hobby ahora mismo. Cerro hasta que se noten más por la Comisión de Contratos Paranormal. Pecock. La entrada a este establecimiento es estrictamente prohibida, y es culpable por detenidos y emprisonados. Pero ahora... Hmm... Esto se nota para el público general. No se aplica a nosotros. Somos contratos bondados para la ciudad. Especialmente los que se contan más. Especialmente los que se contan más. Ok, acajadlos. Seguiremos a nosotros. Espera. Tengo una idea mejor. Espera. Espera. ¿Dónde está mejor? ¿Dónde está mejor? ¿La puerta está abierta? Ay, Dios. Es que... Espera. Tengo una mejor idea. Todo como si fuera algo increíble. Y abre la puerta. ¿Vale? Es que la puerta está abierta. Dios. Pues venga. Entramos sin permiso en un hotel que supuestamente... El gobierno... La co-co... Eh... Solo como si llame. Nos ha indicado que no podemos entrar especialmente nosotros. Pues vale. Fue muy bien. ¿Qué te voy a decir? Bueno. Bueno, ahora sí entramos. Yo sigo pensando eso. Que el tío este... El... El pene este de las narices... Es un... Va a ser un fantasma o algo de esos dos tipos. O eso... O tiene algún... Algún trato con él. O algo así. Porque es que no lo mal que se ponga tanto. Esto es disapointing. No. Disapointing... Es que los Jets... Los últimos dos minutos... No estar cubiertos en slime... De phantom ghouls... O de los killas... No hace exactamente... Me hace acceder a Hank. ¿Por qué se desplazaron? Ustedes no te bajaron el lugar tan malo... La última vez que estés aquí. Si este lugar es un mandala... Un parque cerrado... Un parque cerrado... Un parque cerrado... Un parque cerrado... Y... Un parque cerrado... 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 Gracias, Egon. Mi punto es que... Hay más que preocuparte aquí... Que algunos problemas pequeños... Cosméticos. Definitivamente un mandala. Si no cerramos el mandala... Próximamente... La mayoría de Manhattan... Será tan vacante como esta. No se puede mencionar... También serán un bastión... De absoluto... Horro de mentira... Para los tiempos a venir. Hey... Definitivamente... No voy a dejar... Dos grandos al mes... Para una pasada de 600 metros cuadrados... Para vivir en una bastión. Vamos a entrar... Vamos a entrar... Ahí... Con lo que armamos... Con lo que armamos... ¡Es un embusco! ¡Venlos caldo! Espera un minuto... Espera... No creo que sea un peligro... No creo que sea un peligro... No creo que sea un peligro... Creo que Ray es cierto... No se han caído completamente... En esta dimensión... Es solo... Echos psico-kinéticos... Ghosts of ghosts... Completamente harmless... Great... Esperaba encontrar un ghost friendly algún día... Pero... Voy a resolverlo... Ahora mismo... Estoy obteniendo una fuerte valencia... A ver... Elisa dijo que fue llamada a la 12a... Vamos a empezar ahí... Vamos, chico... ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Vaqueros de campana... Si que nadie hay adentro... Dicen que fue posible por primera vez... En una sesión de espíritu monotodo... ¿Vale? Si... Si... Si tú lo dices... Si... Si tú lo dices... Si... Si tú lo dices... Si realmente... Esto sí que me da un poco más de miedo... Me da un poco más de miedo... Me da un poco más de miedo... Que el rollo de los fantasmas estos... O sea... Me da miedo... Estos fantasmas... Hay que afrontarme directamente... La cara con los otros fantasmas... De esta manera... Señoras y señores... Ya voy, ya voy... Qué mal rollo... No sé yo... Nada... Ellos cerraron el poder... Cuando se cerraron... ¿Puedes tomar las escaleras? Bueno... Podemos intentar ascender... Pero la última vez que estuvimos aquí... Un animador de nivel 3... Llegó la parte de la escalera... Sí... Es cierto... Me olvidé que no estabas aquí la última vez... Winston... Así que... No escaleras... No elevaciones... ¿Has escuchado algo? Por ahí... ¡Vale! ¿Es una voz? Una mujer... La llamada... ¿Es tal vez? ¿Es una dosis? ¿La llamada? Se ha ido... Estas prácticamente loco... Loco... Este es como un ámbudsador de nivel 5... Un ámbudsador de nivel 5... ¿Te acuerdas? ¿O tal vez? ¿El manager? ¿Qué haces aquí las escaleras? ¿La entiendas? ¿Ghostes? Monstros... ¿Todos... ordo... Había otra voz... Una mujer... Lo потрina. Quiero decir, ¿estás solo aquí? Mira, acabo de decir gos y monstruos en todo lugar. ¿Eso suena como que estoy solo? ¿Has conocido, gente? Entonces, sí. Creo que así. Bueno, supongo que eso lo explica. Señor, no hay necesidad de preocuparse. Estas son sombras, echos de gos realmente. No pueden hurtarte. Ven con nosotros, señor. Podemos llevarte a la seguridad. Del rocoli. Vale. E3. Esto me da un mal rollo. ¿Y por qué esos tíos son los únicos de un color? ¡Ostras! ¡Es una asesina! ¡Me lo ha puesto! ¡Es que mira el cuchillo! ¡Venga ya, hombre! ¿Y el otro tío no lo ve? ¡Oh, Dios mío! ¿Alguien que conoces? No lo sé. La mayoría de los trabajos viejos conocen la historia de la Spiderman. Una vía profesional que ha hecho cosas inimaginables en un cuarto en el cuarto cuarto de los años 1920. ¿Qué todavía estás haciendo aquí? ¿Por qué no te evacuaste a todos? He vuelto a la noche y he traído algunos registros de pérdida, pero el hotel no me dejará. La puerta se cerró en mí. Y los teléfonos están también. Eso significa que ahora también estamos trabados. Y tenemos que esperar que Peter descubra que estamos muriendo. Ahí va el weekend. No necesariamente. El cuarto 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 es, aparentemente, el centro de este nodo. Si pudiéramos la fuerza, podemos tomar los elevadores. Si los elevadores no nos comien. Si los elevadores no nos comien. Si, si los elevadores no nos comien. Si, si los elevadores no nos comien. ¿Dónde están los circuitos para este lugar? No tenemos mucho tiempo. Un circuito. En mi oficina. Pero la ciudad vino y cerró la parte de nuestra fuerza. El fuego electrónico en el cuarto cuarto. No hay manera de abrir la puerta. No hay manera de abrir la puerta de aquí. No hay manera de abrir la puerta. Tenemos que encontrar a alguien para poder mover los elevadores. Hay idea. Está muy loca al canto. Está muy loca. Está muy loca. Perfecto. Vamos a probarlo. A la cocina. Me está dando. Me ha puesto. Ya va a empezar a atacarnos. Me lo ha puesto. Es que miren. 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 Miren ahí. Demonio palmeado. Corporeo. Descarga de chocre. O sea. El azul. Creo que no hay donde están ellos. Vale. No son tan increíbles. Si tardan tan poco en comer aste no son tan increíbles. No son tan increíbles. No son tan increíbles. A ver. Y ahora subimos por aquí. Y la última mejora. Acelerar. Aumento de la cadencia de disparos del coluncionador mesónico. Y un equipo plutónico. Se aumenta la zona de superficie del rayo del coluncionador. Que se necesita un estabilidor en un segundo. Para mantener el equilibrio del quark anti-quark. Descarga del rayo mesónico. Resultante supone un aumento. Vale. Lo típico. Vale. Bien chicos. Espera un momentito. En seguida vuelvo. Bien chicos. Disculpad. A las 3 niñas que tengo ahí abajo. Tienen el piso de arriba. Y vas a ir abajo a poner la comida. Feo. Este es el mismo bicho. Feo. Ah, osea. Donde había como... Osea, así. Estos bichos aparecen. El tío acosido. El tío acosido. T acordo. Wadj. Creo que algunos de ellos aparentemente fulminan en este avión que no parece que están felices. ¡Cierto! Ahora, vamos a encontrar ese generador de backup. ¡La cocina! ¿Está por aquí? Sí, justo en la sala. ¡Hola! ¿Quién está ahí? Ok, chicos, espalda. La sala de utilidad debería estar aquí en algún lado. En algún lado oscuro. Sé que he dicho esto antes, pero no creo que estamos solos. No, sé que no estamos solos. Oye, esto me da un mal rollo, chicos. Esta misión me está dando un mal rollo, de cuidado. Otro objeto. Otro objeto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El horno cruel. Es que por lo visto a los demonios les encantan las comidas caseras. Esto es un auxilio bastante alarmante desde... ¡Qué mal rollo! ¡Boh! Aquí hay fantasmas. Está clarísimo. Y mocos negros. Mejor vamos a eliminar la mayor parte de los mocos negros. ¿Estas y Vinkman hicieron todo esto cuando estabas chasing a Slyler? No, esto es mucho peor que lo dejaron. Esto es el trabajo de algo grande. Si. Lo primero vamos a limpiar bien todo esto. Me apuesto que no vamos a encontrar con este bicho después de activar la energía. Es que es lógico. No me gustaría estar luchando y de repente encontrarme pisando mocos. Esta zona... Es verdad que... Esta misión... Este nivel, digo... No me agrada nada. Dando un mal rollo. Para saber nada más. Bueno. Y que en esta zona... Osea, habitación del generador. Mira, el cadet encontró el generador de emergencia. Vea. Por dentro de una superpuera o algo para empezar a hacer. ¿Qué da el que se vea? Probablemente como un switch, o algo que comience un generador. No es cierto, Egon, pero deberías saber que estoy manteniendo un score. ¿Qué dije? Hay mucha agua en el piso. Cuidado por la descarga statica cuando activas el generador. ¿Tienes que decir que podría ser electrocutado después de la vacuna de poder? Puede suceder, una oportunidad de fuera. Lo posible de la pregunta no es que ocurriría si pones un pie ahí cuando se estima el generador este. Ah, dulce música. Me recomendaría no saltar en esa agua. Eso suena como una recomendación excelente. Parece que ese cable de poder no tiene ningún problema. Llegué fuera del agua, entonces. Lo sé mucho. Seguiremos aquí como ratos hasta que salga los cables fuera del agua. ¿Qué tal un poco de descarga de slime? Amarre no colítico, es verdad, que tonto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a volver al lobby. El Egon ya se está oliendo algo, como siempre. Escucha, ¿qué es ese olor? ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡No, venga ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Cocinero fantasma! Estamos en una cocina, así que es normal. Lo típico... En el postre de un crítico. ¿Dios? ¿Dios? ¿Dónde está el boss? No puedo creer que lo dije. ¡Sé a ese hombre! ¡Es el poisoner masivo! ¡Chef de Forest! Así que nadie comete nada aquí, incluso si estás realmente hungry. ¡Sé a ese hombre! ¡Sé a ese hombre! ¡Sé a ese hombre! Cualquier cosa. ¡Vamos! ¡Presenta! ¡Presenta! Tengo una mucha gente que me ha puesto en la caleza de la vida. ¡Vamos! Voy a pegar ayudante. Vamos a bajar al compañero. No se ha quedado honesto, solo le hay que seguir la virada. Voy a probar todo, pero no esto. Me adviero fuerte contra cruzando la estrada. ¡Eso es! Grabar un scan completo. Eso es un montón de cosas que has hecho. Bueno, vale, da igual, uno o cualquiera mismo para adentro. Una misma, aunque no sea la misma la que lo he controlado, da igual. El dinero no lo darán igual, así que... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Au! ¡Au! ¡Para adentro! No, no se ve para adentro. Mira como se ve para adentro ahora. ¡Vamos! ¿Dónde está el fantasma? ¡Eso es un montón de... lo que sea que sea! Ok, estoy de tu lado. Son los minions igual que los otros. ¿Portal fuera? El poder de los mocos positivos está conmigo. ¡Vamos! Tengo que encontrar algo de cobre, vamos. ¡Tengo que salvar a los chicos! ¡Aquí vienen! ¡Eso no es brindante! ¡Suscríbete! ¡Aquí viene! ¡Suscríbete! ¿Dónde están? ¡Ruñe! ¡Me acercaste! ¡Quieto! ¡Más de lo que esperaba! ¡Escuérate! ¡Aquí viene! Si capturamos a este bicho nos quitamos encima del rollo. Bueno, si capturamos a este tío. ¡Ya está! ¡Ya! ¡Dios mío que pesas eh! Incluso lo haces un fantasma amigo mío. Pero como todo fantasma te vas para dentro. ¡Vamos! ¡La cocina está limpia! ¡Vamos al elevador! ¡Vamos! ¡Madre mía! No hay nada. No hay nada. Ah, ¿ya despertaste? Ok, parece que el PsychoMass ha llegado a restar alrededor de 190 metros de nuestra cabeza. Este hotel no tiene 13º. Ninguno de los grandes y viejos hoteles. Aquí hay un objeto secreto. Egon, tú y el Tenderfoot vamos al 12º. Winston y yo vamos a ver el 14º. Sir, si por favor ven con nosotros. Bien, pero estén en contacto. Este lugar es extraordinariamente peligroso. Esto es el mostrador de muerte de cualquier persona. Como el rollo. No hay nada. Peter lo utiliza de ventilador de sobremesa, dice. Dios, hay que... hay que... Vamos a distinguir a todos los mocos negros de aquí. Los mocos positivos que van a ver el mundo. Todos los otros mundos que se... todos los otros mocos... se distinguirán. Cieros los mocos... se los huys. Vamos a montar para hacer el centro de la parte. No hay nada. Y ahí estamos, los moscos verdes han ganado. Tengo el recopio de electricidad en el edificio, y ahora nos tocaría ir a la siguiente planta. A ver cuando podamos llegar para una zona más cómoda, vamos a ponerla aquí. Bueno, vamos a ver si hay algún punto de control o algo para ir dejándolo ya. O sea, solo voy con Egon? Sí, parece que va a haber un punto de control. Gigan, ¿qué estabas diciendo antes sobre la mandala? ¿Por qué continuamos a ver nuevos rostros? Sí. Ok. Think of the mandala as a city bus line. At the bus station, ghosts or waiting passengers are drawn into the system here and trapped. This concentrates their PK energy, which is then eventually forced through to the next node, or station, and so on until it all ends at a final terminus. At each successive bus station, the station manager absorbs some of the energy. This makes the station manager, or node guardian, stronger, so that it can keep the ghosts in line, and destroy anyone who comes to the station to interfere with the flood. If you know which for bus stations, gather the power used to feed the central point, thus creating a much bigger threat to our world. Well, that was terrifying. Extremely careful. This is likely to be a point of dangerous concentration. I know. Well. Well. Well, guys, we are going to go through here. It's almost an hour of video. Oh, my God. Well, as always, it's been a pleasure. It's been a pleasure. It's been a pleasure to see Arcanto Games. It's been an honor. And we'll see you in the next video. Bye, bye. Bye.